Para vos, Lázaro, amigo. ¡A mí! Volquita de amor, a ver. ¡Qué bonito, qué bonito! A ver. Para mi club de fans, gracias por estar presente. Y a todas las compañeras ahí también. Por seguirte en la corriente. Yo no sé si así ya estaba escrito, un final abierto fuimos, el mejor acto fallido del amor. Fuimos el capítulo pendiente, en ese guión donde escribimos, para siempre en un renglón. Ese fin sin adiós, enlazada de tu corazón. ¡Con sentimiento! Si supieran cuánto nos quisimos, el mismísimo destino, de rodillas pediría mi perdón. No sé cuántas vidas quedarán entre los dos, y si es que alguna jugará nuestro favor. Solo sé, como vos, que lo nuestro jamás te olvidó. Y hoy seguimos preguntándonos, ¿qué sería de la vida de los dos? Nuestra historia a la mitad, ya que el camino se quedó, con un puñado de preguntas nos dejó, el por qué, la razón, cómo hubiera seguido este amor. Vamos ahí, a bailar, a ver, acá, un poquito. Con sentimiento le ponemos, a ver, ahí, ahí. ¡Qué bonito, hermoso! ¿Cómo dice? Ser por los opuestos fue el prejuicio para el mundo, pero fuimos tan el uno para el otro, dos y yo. Fuimos esa fórmula imperfecta del amor, ese hilo rojo del destino entre los dos, que jamás se cortó, porque nunca dijimos adiós. Somos lo que hubiéramos querido ser ayer y no pudimos por dejar que otros opinen sin razón. Y esos que nos criticaron pueden ver que hoy de la revancha somos la mejor versión. Creo en mí, creo en vos, como en nuestro milagro de amor. Y hoy seguimos preguntándonos, ¿Qué sería de la vida de los dos? Nuestra historia a la mitad de aquel camino se quedó, con un puñado de preguntas nos dejó, el por qué, la razón, cómo hubiera seguido este amor. El por qué, la razón, cómo hubiera seguido este amor. ¡Qué lindo!